Corazón, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? Oriundo del Chocó Kiddo, recibamos con un fuerte aplauso a Joseph Fiu. Bienvenido a la Sultana del Valle, ¿cómo has estado? Baby, gracias, gracias por la bienvenida, he estado bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué, cómo van? Pues espectacular de tenerte en esta oportunidad con nosotros, felices de poder haber escuchado una gran parte de tu video musical. Corazón. Corazón, cuéntanos un poquito acerca de eso ya que pues te dimos la bienvenida y estás aquí con nosotros, acerca de ese video, cómo estuvo todo el tema de la grabación, la producción y lo que se realizó para llevar a cabo este magnífico proyecto. Bueno, mira, Corazón, decidí hacer el video en el centro de Cali porque soy de Quibdó, soy chocobano, pero estoy viviendo acá, estoy viviendo acá en Cali hace dos años ya. Y Cali me recibió de una manera bonita. Maravilloso. Y entonces fue como una forma de retribuir ese amor que me han dado y pues también de tratar de que la gente de acá me siga dando ese apoyo que hasta ahora ha sido bonito. Maravilloso. Vimos por ahí varios lugares emblemáticos, el Boulevard del Río, el Puente Ortiz, ¿qué otras partes podemos ver? Casi que todo lo hicimos ahí. En el Boulevard, ok. Casi que todo lo hicimos ahí porque pues no sé, siento que es como que tú lo ves y ya sabes que es Cali. ¿Para quién escribiste esta canción? No, esa canción es una composición que se hizo yo creo que para todos los corazones del mundo, ¿sabes? Porque no es como que para una situación en específico, sino que es que a todos nos pasa, a todos el corazoncito este se nos enamora, así le hayan hecho daño. O sea, es como que terco, entonces yo creo que a todos nos sale. Masoquista. Esa es la palabra, no la quería decir así. ¿Y cómo fue, y cómo llegó esta canción a ti? ¿Cómo dijiste voy a grabar corazón porque quiero hacer esta canción así como tan hermosa así? Sí, cuéntanos. No, mira que la música es una cosa bonita. O sea, a veces no tienes que estar ni enamorado ni despechado para escribir una canción de uno o de otro. ¿Sí me entiendes? Es como que te llega, pero esa conexión de que sabes que el mundo lo puede recibir de una manera, digamoslo así, como tú. O sea, es como que genuino. La verdad no te puedo decir que es de una manera exacta o que lo hice, dije no, voy a sentar a escribir una canción o voy a grabar una canción que va a ser un éxito. No, simplemente fluye y eso es lo bonito de la música porque uno por medio de esto puede expresar lo que siente y lograr conectar con mucha gente. Me encanta. Es lo bonito. ¿Siempre te hace enfocado en la salsa o hay algún otro género que también te gusta? Pues yo comencé haciendo música urbana, comencé haciendo música urbana, pero más que todo como productor. Comencé produciendo, yo produzco mis canciones ahorita, comencé produciendo a los amigos, al que todo el mundo llegaba a la casa y yo canto, yo rapeo, yo a todo el mundo le grababa canciones. Pero cuando estaba en las grabaciones les decía, hey, tenés que cántalo así, tenés que cántalo así. Hasta que un amigo me dijo, hey, pero vos lo haces bien, ¿por qué no grabás? A mí no me gustaba. Un día me grabé, me gustó como sonó y desde ahí empecé a hacer, pero comencé haciendo música urbana. Ya hace, ponle, más o menos siete años fue que empecé a hacer esta fusión que le llamamos salsa urbana, que es una salsita moderna, una salsita diferente, con el golpecito, el ponchecito, tiene una fusión de ritmos. Y bueno, es lo que estamos haciendo ahorita. Súper. Jose, también me di cuenta que fuiste parte de un grupo llamado La Revelación. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. No, La Revelación fue donde iniciamos. Ahí fue donde iniciamos. Lo que les venía contando ahorita era la parte pues como urbana, pero ya cuando empecé a cantar y empecé a tomármelo en serio, porque yo no veía la música pues como algo de lo que yo podía vivir. Cuando ya empecé a tomármelo en serio fue que empecé como que a ver qué se podía. Llamé a algunos de los que grababan conmigo, les dije, hey, hagámoslo en serio. Montamos el grupo, estuvimos como, ¿qué? Como cinco años dándole ahí. Las cosas fueron bonitas porque fue como mi escuela, fue como mi escuela, pero ya llegó un momento en el cual sentía que tenía que hacer algo diferente si quería que la gente empezara a mirarme en medio de la multitud, porque tú sabes que hoy en día hay muchos artistas. Entonces decidí tirarme como solista y traer esta propuesta que es yo ser FIU y es Salsa Urbana. ¿Qué significa FIU? FIU significa poder, grandeza y liderazgo. Poder, grandeza, pero en I, ¿de dónde? Las tres juntas, tú sabes que a la Y, a la I le dicen Y, ¿no? Sí. Yo estuve, eso, eso del nombre es una cosa loca, pero el resumen es que estuve leyendo libros y allá las tres juntas significan poder, grandeza y liderazgo, FIU. Oh, maravilloso. Para que suene chévere, yo ser FIU. Maravilloso, me encanta. Por ahí también vi a Sebastián de Belalcázar, así que ya vi otro lugar, si no estoy más, ¿sí o no? Ah, ok, sí, 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 también vi a Sebastián. Ajá. Sí, 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 también hicimos una tomada. Vengo ojo clínico, me encanta. Pero estamos en nuestra emblemática iglesia. La iglesia de la ermita que está en el bulevar del río. Sí, claro que sí. Maravilloso, me encanta. Benny, ¿siempre te había gustado la música? Yo creo que sí, porque tú dices que la producías. Sí. Pero, según lo que entendí, antes hacía otras cosas, ¿cierto? De profesión, ¿qué eres? Estudié idiomas. ¿Y cómo terminaste entonces aquí? O sea, ¿dejaste ya completamente el tema de tu carrera y estás enfocado en ese momento 100% en la música? ¿O qué está pasando en ese momento entonces en la vida de Joseph Field? Lo que pasa es que tú sabes que los papás siempre están con la cosa de que uno no puede quedarse con una sola cosa. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces yo entré a la universidad porque quería pues como que mi papá, mi mamá estuvieran tranquilos, pero yo en el fondo sabía que apenas tuviera la oportunidad de bailar la música de lleno. Se pierden, eso estoy y aquí estoy feliz, la verdad. Y justamente por eso yo quiero que en este momento vamos a escuchar un fragmento también de una canción muy especial que nos trae nuestro invitado. Aquí abajo se titula, yo quiero invitarte por favor a que pases aquí a nuestro set especial de aquí en nuestro aplauso en el canal Cali TV, en donde nuestro invitado nos va también a deleitar con su voz, con su música, con este don tan especial que Dios ha puesto en él. Vamos contigo y esto que se titula aquí abajo. Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde su posición. De afuera es diferente, quieran que feo se siente, el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te pasan dedicándole canciones por lo mejor. Pero mucho mejor aquí abajo no se sufre un montón. Y cómo no hay opciones, los días se te pasan dedicándole canciones, los días se te pasan dedicándole canciones, los días se te pasan dedicándole canciones. Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rocar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si siempre fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol, aquí abajo uno se sufre un montón Tú sabes quién es, es Joseph Few ¿Quién es? Joseph Few Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rocar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufre no hay opciones Los días se te pasan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo uno se sufre un montón ¡Bravo! Dios mío, qué cosa linda, pasa nuevamente por aquí, por favor Daya está que se pregunta, ella está que mejor dicho Y me di cuenta que compartiste esta anima con Chucky Town, con Willy García y con El Canario y muchos mantes ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos No, es bonito, bonito porque en el transcurso de mi carrera he tenido la oportunidad de compartir esta anima con esos artistas que mencionaste Y muchos más, o sea, en El Choco tuve la oportunidad de participar en eventos donde me codié, o sea, con esos grandotes y la verdad feliz porque todo eso me fue dando experiencia y es lo que vengo ya, digámoslo así, poniendo en práctica hoy en día Me encanta, Joseph, esperamos que nos acompañen más adelante con más música, con más salsa, con más sentimiento para seguir gozando de tu mano, ¿listo? Por favor invita a todas las personas que nos están viendo en este momento para que te sigan en redes sociales y conozcan más de ti Claro que sí, por aquí Joseph Fuel Mi gente, los invito, los invito a que vayan a todas las redes, todas las redes, estoy igualito Joseph con J, Joseph F.Y.U. Así me pueden conseguir en YouTube, están todas estas canciones acá Y nada, gracias por la invitación muchachos, gracias por el apoyo Con muchísimo gusto y nosotros nos despedimos de Joseph con... Nuestro aplauso ¡Gracias!